Un espectáculo extremo vivieron los aficionados en la exhibición de la competencia 4x4. Es la segunda vez apenas que compito, el que compite normalmente es mi esposo con el club 4x4 Bestelí, pero normalmente siempre venimos a todas las competencias. Es un evento familiar, es un deporte sano, nos divertimos, nos enlodamos, así que esperamos que vengan a los siguientes eventos que se vienen a realizar en todos los departamentos del país. Los pilotos en la pista demostraron sus destrezas. El evento contó con la participación de más de 100 vehículos, los que compitieron en tres categorías. Todos los años los reunimos en enero para hacer fechas de calendario, para hacer 12 fechas, 12 fechas y 12 eventos a la misma vez. Este es el número 8 del año, le tocó a 505 Extremo de Managua junto con Cacique, 4x4 significa una asociación de 22 clubes a nivel nacional y departamentales y los de los municipios de Nicaragua. Esta competencia se llevó a cabo en la pista que queda detrás del estadio de fútbol de la UNAM Managua, donde participaron 22 clubes a nivel nacional. Nosotros venimos en representación de Extremo Carazo, ya tenemos de participar casi 15 años en este deporte. Es una emoción bien bonita nosotros que practicamos este deporte, ¿verdad? Aquí se nos olvida el estrés, se nos olvidan los problemas y por eso nos venimos a enlodar. Esto es lo que me gusta y me gusta así como está la pista, brava. ¿Cuánto tiempo lleva de estar haciendo este deporte? Yo creo que ando como unos 8 años. Aquí vienen hijos, papas, mamas, tíos, sobrinos, aquí viene todo el mundo. ¿Te divierte? Es de la familia. Esta actividad de recreación sana para las familias tiene como objetivo la promoción del deporte en todas sus expresiones. Con imágenes de Harrington Juárez, Carla Torres, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!